Hola, mi nombre es María Mendoza, vivo en el complejo de San Juan Simón Bolívar y le doy gracias al presidente por darme la tarjeta de la hogar y la patria y cuente con mi voto. Hoy somos una sola voz, chavista, que grita Venezuela es una patria socialista. Pesú, 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 venezolano, pesú, pesú, latinoamericano, pesú, 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 hoy somos los chavistas, los que estamos de fiesta en nuestra patria socialista. Pesú, pesú, pesú.